La demócrata Nancy Pelosi fue elegida como presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pelosi prometió defender a la clase media, grupo al que denominó como piedra fundamental de la democracia, al tiempo que pugnó por la igualdad entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La legisladora de 78 años de edad enfatizó que Estados Unidos se encuentra en un momento histórico, pero destacó que si trabajan juntos, demócratas y republicanos, se cumplirá el sueño estadounidense. En otra parte de su discurso anunció la creación de un comité de medio ambiente para la lucha contra el cambio climático, pues aseguró que se debe combatir la negación de esta situación de cara al futuro. Sostuvo que también se debatirán nuevas ideas sin importar su origen. Notimex.